¿Qué es la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad? Sí me gustaría que nos expliques qué es en Colombia la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad. La Comisión es el resultado de los acuerdos de La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. El único propósito y el mandato que tenemos es el esclarecimiento de lo que nos pasó a los colombianos en esta barbarie de 8 millones de víctimas durante 50 años. Con el propósito de que ese esclarecimiento lleve a la dignificación de las víctimas, al reconocimiento de responsabilidades por parte de los actores, pero también el reconocimiento de la responsabilidad de la sociedad como un todo. Esto con el propósito de lograr la convivencia en los territorios y la reconciliación y que encontremos las formas para establecer caminos de no repetición para que esto jamás se vuelva a dar en Colombia. Ese es el escenario completo y formamos un grupo de 11 personas, 5 mujeres, 6 hombres, entre las mujeres una indígena embera extraordinaria y una líder negra de gran sabiduría. ¿Y cómo está ahora mismo ese proceso? ¿Cómo crees que está el proceso en Colombia? La reconciliación entre la guerrilla de las FARC, la guerrilla de las FARC fue una guerrilla de un poder extraordinario que desestabilizó completamente este país, llegó a tener más de 20 mil hombres en armas, con armas muy sofisticadas, presentes en todas partes. Nunca yo creo, jamás en el continente hubo una guerrilla de este tamaño y creo que fue una de las guerrillas más fuertes del mundo. Eso terminó. Es decir, aquí hemos tenido combinación de todas las formas de lucha a la derecha y a la izquierda. Y todo este esfuerzo es sacar las armas de la política. Trabajar por la paz yo creo que es muy digno, pero es muy difícil. Y cada uno lo hace como puede, con sus armas. Tú eres un padre, tú eres un religioso. El político, como don Juan Manuel Santos, por lo hará con sus armas. Quizás sean mucho más poderosas que las nuestras. Yo creo que para la paz ya tiene voz y tiene quien lo escuche. Nuestra idea es ponerle también ojos. Cada uno trabajamos como podemos. Yo soy fotógrafo y intento ponerle ojos. No sé qué opinas de estas luchas de cada uno con sus armas, como te digo. ¿Tú crees que nosotros desde la cultura o desde la imagen podemos hacer algo por todo esto? A tomar conciencia de lo que significa la construcción colectiva. Hay un mundo en la diferencia, donde el respeto de todos nosotros unos por otros en igualdad. Independientemente de qué país eres, qué títulos universitarios tienes, si eres cura o si eres ateo o si eres lesbiana o si eres homosexual o si eres... Si lográramos comprender eso, fascinarnos por la diferencia y fascinarnos por este mundo tan bello y hacer va a ver lo que significamos como personas, estaríamos en otra cosa. Pero cada uno desde la casa tiene que empezar a preguntarse, ¿y yo qué? Solo te voy a pedir una cosa. Quiero que cierres los ojos y pienses en algo bonito. Quiero que cierres los ojos y pienses en algo bonito.